...a López, va dominando la pelota el Maxi González, entrega nuevamente para Jiménez, ataca San Martín, va dominando Aguirre, llega a la última línea, levanta el centro, ahí aparece nuevamente Jiménez, levanta el centro por el otro costado, viene apareciendo Berterame, no puede conectar esa pelota, centro al área, otra vez, pegó la pelota en el palo, casi gol en contra, pasa de todo, ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín Rivero! El último en conectar la pelota después de que pasó de todo, casi gol en contra, el palo devolvió el valor, apareció Rivero para sacar un remate con pie derecho, lo superó al arquero y San Martín está ganando el partido. ¡Gol! ¡San Martín de San Juan 1, defensores de Belgrano 0! Ojo, se van todos contra el línea, no sé qué vio el línea, a ver, habrá que esperar, ¿no? Porque el línea levantó el banderín, me parece que, lo que reclaman que se había ido la pelota de Aguirre, vemos, a ver si podemos ver la repetición, no se alcanza a ver si la pelota estaba fuera en la jugada de Aguirre, ¿no? Cuando ejecuta el primer centro, el número 3 de San Martín, es lo que está reclamando y para lo que lo ha llamado en línea, veremos, se hace largo, ¿no? La espera de esta jugada, San Martín ya está en posición como para que saque defensores, vamos a ver cuál es la decisión del árbitro. Ojo, ¿eh? Sí, ojo porque... Ojo porque puede no ser gol válido, ¿eh? Ahí está hablando el árbitro del partido con el árbitro asistente, está también Juan Manuel Sosa. Sí, ahí van a jugar a San Martín también, los manda Villalba que vayan a hablar con el árbitro, vamos a ver. A ver, evidentemente el árbitro... Viste, no hay gol, no hay gol. Posición adelantada cobró el árbitro. ¿Ahora de quién? Ahí estamos viendo la jugada, bueno.